¡Hola equipo Percy! Bienvenidos a un nuevo video de noticias. ¿Y qué pasará con G-Dragon y Big Bang? ¿Malas noticias para YG? YG no considera que G-Dragon esté abandonando la agencia para buscar oportunidades en otros lugares. Según el representante, la renovación de su contrato exclusivo dependerá de los planes del artista para retomar las actividades. ¿La agencia está dispuesta a trabajar en esta colaboración con G-Dragon y apoyarlo en futuros proyectos? Esto plantea una serie de preguntas intrigantes sobre el futuro de G-Dragon y su relación con YG. Los fans del idol están ansiosos por saber si decidirá continuar su carrera musical con la agencia, que lo ha esperado durante tanto tiempo, o si buscará nuevos horizontes en otros lugares. Big Bang tampoco aparecerá en la lista de las artistas de YG. La ausencia del nombre de grupos de K-Pop en el informe trimestral en marzo del 2023 de YG, publicado por Electronic, Discolor System, DART, el pasado 15 de mayo ha generado especulaciones entre los fans. En el informe anterior de septiembre del 2022, donde Big Bang fue mencionado, esta vez ninguno de los miembros, ni el solista G-Dragon, volvieron a aparecer. Recordemos que a principios del 2022, Top sorprendió a sus fans al anunciar su partida de YG, sello con el que estuvo durante más de 15 años. La compañía confirmó que seguirá participando en las futuras promociones del grupo, al igual que está haciendo con G-Dragon. El 29 de mayo, Top compartió un video en Instagram donde se lo veía trabajando en música con la descripción, sigo haciendo mis álbumes. En la publicación, un fan le preguntó si había dejado Big Bang, y Top le confirmó que se había retirado y se estaba embarcando en un nuevo capítulo de su vida. Y Jimin sorprendió a sus fans con el nuevo MV de Dear.army. Como parte del Festa 2023, Jimin lanzó un video que se trata de Dear.army. Este fue un mensaje para sus fans que podemos encontrar en Face de Mochi. Este es el nuevo video performance especial, por lo cual escuchamos las increíbles vocales del artista. Ahora podemos escuchar una versión aún más especial de Dear.army, ya que Jimin lanzó este track para celebrar a Bangtan en su décimo aniversario. Dear.army o Letter en realidad es una canción oculta en la versión física de Face de Jimin. Por lo tanto, este track en sí no está disponible digitalmente, sino solamente si escuchas el álbum del Idol y la encuentras. Ahora tenemos la versión en vivo de YouTube para disfrutar, si es que no habías comprado el álbum de Mochi. Este regalo es realmente especial para Army. Ambos, la nueva versión de Letter y los fans de BTS, no dejarán de hacer streaming a este nuevo MV. Y Aram demuestra su éxito con compositor con nuevo récord insuperable. Se está haciendo de costumbre, Aram nuevamente registró un nuevo logro en su haber como compositor gracias a la cantidad de reproducciones que sus canciones han acumulado hasta la fecha. Aram ha registrado 215 canciones en el Korea Music Copyright Association. Esto ocurrió después del registro de Bastions con la canción titulada The Planet. Este tema será el opening de la serie que fusiona a la K-Animation con el K-Pop. Bastion es una producción de T-Moss Media y fue estrenada el pasado 13 de mayo. Actualmente se puede ver en Crunchyroll y trata de la vida de unos superhéroes novatos que se enfrentan a un reto similar al que viven los idols en su día a día, ganar popularidad sobre los demás. La animación coreana está pensada para públicos adolescentes e infantiles, pues busca generar mensajes positivos para su público. Por supuesto destaca de la serie la inclusión de la canción de BTS como su tema principal, además de participaciones en la banda sonora de otros grupos como Lisa Rapim y Alexa. Korea Music Copyright Association Comca se encarga de organizar y registrar las canciones de los compositores surcoreanos. No es la primera vez que RM es reconocido. En 2021 ya había registrado un récord a lograr 176 canciones registradas bajo su nombre. Algunos seguidores del idol celebraron el logro en sus redes sociales y felicitaron al compositor. Con el lanzamiento de la canción de Planet para el soundtrack de la serie coreana Bastions, RM seguirá creando historias de creaciones y cultivando su carrera. Indigo es su primer trabajo como solista y ha transformado en un álbum compuesto por 10 canciones y el blues lo acompaña. Will Flower, su primera canción de este proyecto muestra una letra conmovedora para la que se habla de sueños y la vida adornada de flores, recuerdos, la tristeza y el destino. Principales canciones escritas por Aaron que debes escuchar. Bicycle, tema que describe la melancolía cuando anda en bicicleta y no tiene respuestas del por qué se siente así, Do You, habla de las críticas de personas que no creerían en su talento, pero él le responde que están equivocados y que triunfará. Forever Rain, mezcla tonos melancólicos con el rap convencional y que solo logra interpretar. RM es muy talentoso y lo volvió a demostrar. Trivia Love, es un juego de palabras que demuestra cuánto se quiere a alguien y cómo su vida tiene más sentido al amar. Y los internautas coreanos dicen que la escena de Jenny de Blackpink es demasiado. Si bien su aparición en la serie atrajo atención, también provocó un acalorado debate entre los K-internautas debido a su provocativa escena de baile que dejó a muchos cuestionando la idoneidad de la interpretación. Las reacciones de los internautas a estas provocativas escenas de baile han sido uniformes en varias comunidades en línea. Hubo una parte considerable de K-internautas que expresaron su incomodidad y preocupación por la naturaleza explícita de la escena. Muchos dirigieron las críticas hacia el drama en sí y no hacia Jenny. Ellos comentaron, Entiendo por qué este drama tiene calificaciones bajas. Además de la actuación de Jenny, los movimientos de baile también son un problema. Pero sus expresiones faciales, entiendo por qué la gente dice que es como no por. Yo creo que B estaría decepcionado. Hasta B lo metieron acá. No sé por qué Jenny decidió aparecer en este programa. No sé qué estaba haciendo la agencia para no detenerla. ¿No es esto demasiado? ¿Cuáles son los...? ¿Qué piensan los productores del drama? No hay forma de que Jenny lo supiera. La imagen de la idol es tan importante, así que estoy bastante seguro de que tenía que descubrir en qué se estaba metiendo. ¿Y qué pasa con las expresiones faciales? Parece que realmente lo estaba haciendo. Y Dongguan de Xinhua se mudó al campo por este motivo. En el episodio de Gondoshim de Channel A, Dongguan apareció como invitado especial y mostró a la actriz Gondoshim el área de Chuncheon. Mientras comía, Gondoshim preguntó, ¿No te has casado? ¿Qué está pasando? Dongguan respondió, Lo intenté casarme, pero me estoy volviendo más independiente. Muchos de mis amigos que se casaron están regresando divorciados y solteros. También compartió por qué decidió mudarse al campo y vivió ahí durante seis años. Explicó, No soy tan viejo, pero me casé con los años de ser cantante. Dongguan explicó, Tenía un trastorno obsesivo compulsivo severo e insomnio, pero cada vez que iba al campo me sentía a gusto y dormía bien. Creo que podía dormir cuando olía la tierra y escuchaba el canto de los pájaros. Después de ir de ida y vuelta a Gapjong durante un año, terminé mudándome ahí y viviendo en el campo. Continuó, Estaba exhausto mental y físicamente, así que incluso pensé en retirarme de la industria del entretenimiento. Solía tomar medicamentos para el insomnio y pastillas para dormir, pero ahora ya no los necesito. Después de mudarme al campo, seguí durmiendo, así que me preguntaba si me pasaba algo, pero ahora me doy cuenta de que estaba realmente agotado. Dongguan luego le aseguró a Godoxim que había estado sanando por naturaleza y que había recuperado completamente su salud. Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse haciendo clic aquí. Y si les gustó este video, les recomiendo este otro video en mi segundo canal haciendo clic aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!